cuando hay un profundo sentido de amistad de familia de hermandad es que decimos mira te podrás meter conmigo pero a mis hijos a mis amigos no los tocas algo así escuchamos que jesús dice pero con referencia al espíritu santo cuando afirma si dicen cualquier blasfemia en contra del hijo del hombre se les perdonará pero aquel que blasfeme contra el espíritu santo ese no tendrá perdón jamás pero por qué es tan estrecha la relación entre jesús y el espíritu santo pues sin duda apenas jesús está empezando a revelar quién es y qué hace el espíritu santo es el espíritu que guiará a los discípulos de jesús que incluso será su abogado defensor cuando comparezca ante los tribunales humanos por su nombre pero es tan profunda la relación entre jesús y el espíritu santo que la acción de este consiste en que reconozcamos que él es nuestro dios y salvador que abramos nuestro corazón a su salvación y que lo proclamemos como nuestro señor y el pecado contra el espíritu santo no significa precisamente que digas palabras feas en contra de la tercera persona de la santísima trinidad no que profieras insultos sino que te opongas precisamente a la acción del espíritu santo no es que dios sea un vengativo un rencoroso de que nada más si me tocas al espíritu santo así te va a asesinar te la perdono más bien es que la definición misma del pecado contra el espíritu santo es cuando te cierras a la gracia y al perdón que dios te da a través de su espíritu santo en la reflexión de la iglesia se han clasificado en seis estos pecados contra el espíritu santo primero la desesperación de la salvación es cuando caes en un pesimismo tan grande que consideras que tus pecados son imperdonables que mi dios puede perdonarlos que no lo piensa ni lo quiere hacer que pierdes toda esperanza de salvación entonces esa misma desesperación te hace un desconfiado que no tienes ni la humildad de reconocer que de él te puede venir la salvación entonces ya esa misma desesperación esa negatividad te hace cerrarte a la acción del espíritu santo te consideras caso perdido incluso para dios y el segundo está en el otro extremo esa es la presunción de salvarse así pero sin merecimientos claro sabemos que la salvación es un don gratuito venido de los méritos de cristo en la cruz pero por supuesto que exige de nuestra parte una sincera conversión no es así en automático pero el que comete este segundo pecado contra el espíritu santo fanfarronamente afirma que él ya está salvado y eso es independientemente de la respuesta que le dé a dios en esta vida de cómo se porte de sus actos él está tan seguro tan confiado de salvarse que ya lo que haga es lo de menos él tiene garantizada como por un privilegio especial su salvación eterna el tercer pecado contra el espíritu santo negar la verdad conocida como tal es cuando tú conoces cuál es el camino sabes cuál es la verdad con respecto a tal mandamiento con respecto a tal pecado pero tú te tomas la libertad de modificarle de alterarle o de interpretar a tu manera a fin de poder seguir pecando tranquilamente pues el espíritu santo nos ha revelado la verdad como es y nosotros alterarla para nuestra conveniencia y enseñar eso es uno de los pecados contra el espíritu santo un cuarto es el tener envidia de la gracia ajena o sea que en lugar de alegrarnos por que el otro crezca en el amor a dios en que el otro se encamine hacia su salvación que eso nos dé coraje que prefiramos que el otro desconozca al señor y hasta se condene un quinto pecado contra el espíritu santo es la obstinación en el pecado ok no me podré justificar no me excuso no le acomodo para decir que lo que hago no está mal sé que está mal manifiestamente sé y admito que está mal pero ahí me quedo ahí estoy bien no me pienso mover de ahí no pienso hacer nada al respecto claro que la misericordia del señor es infinita pero no se brinca el paso de nuestra conversión y de nuestro arrepentimiento cuando hay la ausencia de este arrepentimiento ahí sí que ni la gracia y el amor de dios pueden hacer nada y el sexto es la obstinación final o sea que ni siquiera en el momento de la muerte tienes algo de temor de dios algo de temor por tu eternidad y sigues obstinado en el pecado te niegas a la oportunidad de salvarte rechazas el perdón o sea tu propósito es la persistencia en el pecado hasta el fin de tus días estos son los considerados pecados contra el espíritu santo que no tienen perdón pero porque consisten precisamente en negarse en cerrarse al perdón no porque dios no los quiera perdonar pero es el tan respetuoso de nuestra libertad que ni siquiera un don tan inmenso nos puede obligar pero vaya que es un pecado tan grande el hacer desprecio de la gracia más inmensa del amor de dios hacia nosotros por eso que tú y yo seamos considerados pecadores sí pero no de este que nunca se pueda decir que señor que mi soberbia mi arrogancia será tan grande que tú puedes ofrecerme tu misericordia y yo te diga no la quiero no me interesa sino que señor me sé pecador y sé que sólo por tu misericordia y por tu gracia con la cual pienso colaborar y pienso recibir es que obtendré la gracia de tu salvación que tengas un bendecido día en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén